Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El ministro de producción, Gabriel Romarovsky, se refirió a la conclusión de obras para productores en Yuto. Entendemos que en el día de jueves va a estar siendo inaugurada por gobernadores, una obra que según me graficaba el intendente de Yuto, con el consorcio de riego, desde el año 70 no se hacía, que va a dar agua para riego a más o menos 200 productores, unas 3.000 hectáreas, y al pueblo de Yuto. Entendemos que esto es fundamental porque el agua es vida y el agua nos genera desarrollo y genera trabajo, y la zona de Yuto es una zona importante productora de frutas. Entendemos que estaban necesitando estas obras que afortunadamente pudimos llevar adelante el ministro de producción. Finalmente sabemos que a propósito de este tema, se ha dispuesto maquinaria dependiente de esta cartera ministerial y que también están profesionales de esta área supervisando todas las tareas. Sí, lo que hemos puesto es recursos humanos supervisar, se afectaron recursos de la repartición, entendíamos prioritaria y necesaria esta obra, como tantas obras que estamos impulsando desde el ministerio en otra zona de la provincia. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy www.prensajujuy.gov.ar www.prensajujuy.gov.ar www.prensajujuy.gov.ar